Hace 99 años falleció uno de los científicos más importantes de nuestro país, el bogotano Julio Garavito Armero. Un cráter lunar que lleva su nombre es el reconocimiento a su gran trabajo investigativo. El bogotano Julio Garavito Armero nació el 5 de enero de 1865. Garavito fue astrónomo, matemático, economista, poeta e ingeniero. Con sus trabajos se realizó una gran contribución al desarrollo de las ciencias en nuestro país durante el siglo XIX, lo que lo puso en la esfera internacional en el mismo nivel de otros científicos importantes de su época, como Francisco José de Caldas y José Celestino Mutis. En el lado oscuro de la Luna reposa un cráter llamado Garavito, que fue bautizado el 27 de agosto de 1970 por parte de la Unión Astronómica Internacional como reconocimiento a la trayectoria del bogotano, siendo además uno de los pocos cráteres nombrados en honor a una persona de origen latinoamericano. Julio Garavito Armero falleció el 11 de marzo de 1920 a los 55 años, es decir, que recientemente se cumplieron 99 años de su muerte. Entre otras cosas, la imagen de este ilustre colombiano ha hecho parte del billete de 20 mil pesos que actualmente circula en nuestro país.